Nacerá 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 Se me entiende Que lo duro a todo Pero me falla Aún no encuentro el modo Escaparé Tu recuerdo y alejarte Ella de mí Tantas cosas en mi mente Que no sé cómo decir Me duele tu ausencia El tiempo que llevamos separado Otoños que se van Y no regresan Cuando quisiera Volver a tu lado Me duele tu ausencia Me duele tu ausencia Me duele tu tristeza No quiero ni pensar Si no regresas Y díjate bien Me hace daño Me hace daño Me duele tu ausencia Me duele tu ausencia Me duele tu ausencia Y no regresan Y no regresan No regresan Me duele tu ausencia Me duele tu ser, me invada por completo la tristeza No quiero ni pensar sino regresar, sentirte bien Me hace daño, me hace daño 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 Me hace daño, me hace daño